y Muy buenas crack y bienvenida a mi canal que tal estado espero que bien que coño espero que muy bien chavales que os traigo hoy bueno un boxing un boxing de la edición especial especial de call of duty ghost harden edición había otra mayor vale más cara pero bueno con esta me sobra porque al final lo que me interesa es lo que lleva ésta vamos a abrirla para que la podéis ver todos donde la puedo abrir dañando lo menos posible cuchillo jamonero Ahí está esto lo que veo se me da siempre Hay dos rápidos Vamos por aquí ahora parece que va de lateral Sí Esto por allá bueno me venía con esto también vale un llavero de call of duty ghost un colgante de estos llaveros lo voy a dejar por ahí bueno muy guapa la caja vamos a ver si está igual de guapo lo que lleva dentro bueno en la pulsera que parece que es de tela vale no sé si me la pondré pero bueno ahí está ahí está la pulsera voy a sacar la si puedo Bueno esto es aterciopelado un detallito la verdad y la pulsera Madre mía pedazo de pulsera un y bueno de ancha porque para mi muñeca no soy yo si se me va a entrar la verdad Bueno ahí está con la calavera de call of duty ghost Ya podéis ver Vale Bueno y aquí está el juego chavales bueno lo que quería decir con esta edición lo que me lo que me garantizo que lo que quería es el si son pas para Bueno como veis voy a cerrar para que no se vean los números un segundo un segundito no me los coja alguno antes de que antes de que lo haga bueno bueno lo que tenéis call of duty ghost en blu-ray para playstation 3 y bueno lo que me interesaba sobre todo así son pas que que me vale para play 3 y para play 4 que como sabéis sale el día 29 y me la pillaré y es lo que más me interesaba que sería compatible dijeron que sí así que bueno me lancé a por él y así ya no me tengo que gastar más dinero en este juego espero que os haya gustado vale el unboxing ahí tenéis esto Tampoco es gran gran cosa no pero bueno es es un detallito pero sobre todo como os digo lo que me interesaba era el season pass vale nada espero que os haya gustado chavales nos vemos en el siguiente vídeo un saludo suscribíos like favoritos y hasta la próxima adiós